ingresemos juntos al túnel del tiempo con Lucho Aguilar y los años maravillosos por favor permanezca con el cinturón abrochado durante el vuelo muchas gracias por su atención y feliz vuelo ¡Muy buenas noches! aquí estamos luego de una semana como avanza el tiempo ¿no? los días, las horas, el almaraque, la vida va tomando sus hojas y se van perdiendo en el tiempo ¿no? es nuestro sincero deseo que esta noche sea otra fecha más de recuerdos maravillosos aquí en Radio Unión antes que nada quiero pedir mil disculpas yo tuve un evento el domingo pasado en el Lontenis muchas gracias el público respondió eternamente mi agradecimiento estaba ahí saliendo normalmente ya de por el teléfono gracias al ingeniero Domingo Castro y ¿qué pasó? me quedé en realidad sin batería ¿quién tenía el contacto? yo tengo Entel, los otros no le hacían entonces mil disculpas y ese fue el motivo precisamente por lo cual ya no salí creo como una hora en programación pero la maravilla de los controles el ingeniero le dio toda la vida necesaria para que ustedes puedan desarrollar sus gratos recuerdos y dicemos los años maravillosos aquí en Radio Unión siempre con un intérprete nacional y que fue el jueves pasado partió a la eternidad nada menos que José Miranda Quiñones Pepe Miranda gran amigo y señor ya estaremos hablando del más adelante ahora en la gloria del señor allá en la eternidad junto a Joe Danova Pepe Chipola que la grisa a Perciarana Tony Laredo al Trogloditi cuánto más que partieron allá está en el cielo Pepe Miranda que lo recuerdo inolvidables en Radio Unión que figura muchachita tiene la locura es tu que hermosura espectacular el suave en suave enular de tu movimiento me enciende la sangre me hace temblar quisiera decirte lo que yo siento me falta el aliento y no puedo hablar que figura muchachita tiene la locura es tu caminar que figura muchachita tiene la locura es tu caminar que hermosura espectacular el suave en dul estão 48.섯 y enciende la sangre me hace temblar quisiera decirte lo que yo siento me falta el aliento Y no puedo hablar Pues figura Muchachita tienes La locura Es tu caminar La locura Es tu caminar La locura Es tu caminar Pensarse mal Radio Unión 103.3 Está presentando A Luis Aguilar En 10 años maravillosos Vuelan al viento sus hojas Los álamos dicen adiós A este verano marchito Que nuestro amor contempló Hoy es la última noche Mañana tú partirás Hacia destinos extraños ¿Quién sabe si volverás? Volverás El verano termina ya Y con el mi amor se va Adiós verano Adiós La noche despliega su manto El pájaro El pájaro enudeció La fuente paró su canto No quieren decirte adiós No quieren decirte adiós 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 Pobres y campos marchitarán Ya lo habrá más primavera Adiós verano Adiós 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 Ese adiós Linda 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 Candida Adiós Adiós Línea Bye Adiós Linda Candida Adiós Adiós Fui por esta calle Rememorando aquel ayer Y evocando en vano Lo que un día se me fue Cuando por las noches Salgo a buscarla en mi delirio Guío mis pasos así en largo Boulevard Aquí en nuestra edición dominical Tenemos esta sección Que hemos titulado Tres damas para el show Significa la intervención De tres cantantes femeninas Por ejemplo Rita Pavone Así es Rita Pavone Nació en Torino, Italia Y se casó con su descubridor Teddy Reno Tienen tres hijos En la actualidad Más de 70 años Rita Pavone Y ella reaparece En la de que los 70 Cuando en el festival de San Remo Invitaron a los ganadores De dicho festival Fue todo un éxito Un éxito Ahí fue el gran triunfo Que logró También el desaparecido Domenico Moduño Con el profesor del violín Y María Luisa hizo Rita Pavone Tantas cosas tenemos que hablar De Rita Pavone Después vendrá En orden de programación Francis La cantante Italoamericana Porque es de Papá americano Y de mamá Italiana ¿No? Fue la primera cantante Norteamericana Que trasladó Las canciones De inglés Al castellano Y uno de ellos Es el que vamos a escuchar Mi tonto amor Y la pequeña Peggy Max Imagina Una americana Que mida un metro 68 Gran actriz Descubridora También ella El tiempo Que era No se conocía El término Rockera La dama En el hombre Si rockero Pero Hacías canciones movidas Así que Aquí Con el apoyo Del ingeniero Domingo Castro Tres damas Para el show Rita Pavone Connie Francis Y la pequeña Peggy Max En los Años maravillosos De Radio Unión De un cigarro Preso Entre tus labios Va saliendo Poco a poco El humor Que al meterse Dentro de tus ojos Ha cambiado su color Y me pareció Encontrarte a ti Casi casi Para llorar Pero no fue así Solo yo sufrí Pues perder No sabré Jamás No te burles Más Pues tu amor Al fin A las estrellas A las estrellas Y no pienses Que estaré Sufriendo Si esta noche Tú te vas Si me dejas Tú No podrás decir Que mereces Que mereces Mi corazón Dejarte Estrellas No te burles No te burles No te burles No te burles Y ella tiene a quien que ver Sé que no está bien, que no puede ser Pienso que su amor nunca alcanzaré ¿Yo qué puedo hacer si ella tiene a quien que ver? Y juntos pasar yo los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo llore por él Sí, 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 y mi tonto amor No puedo olvidar y solo olvidaré Si puedo encontrar un muchacho igual Que solo me quiera a mí Y juntos pasar yo los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo llore por él Sí, 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 y mi tonto amor No puedo olvidar y solo olvidaré Si puedo encontrar un muchacho igual Que solo me quiera a mí ¿Te acuerdas de esta canción? Quédate mía Dicando, dicando, dicando Diciendo, dicando Lo subway, dicando, dicando Lo pedir, adicindo, dicando, dicando Lo enzyme, lo ¡Gracias! 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 Y la pequeña Peggy más, esta versión también la grabaron mucho de aquí, es un buen arreglo para Carmita Jiménez, ya desaparecida, mire cómo es la vida, ¿no? Recién yo me he enterado de que ya Carmita Jiménez, bueno, regresó porque se separó de David Odría a seguir sus actividades y falleció Carmita Jiménez hace muchísimos años. Bueno, el último domingo en el Ontenis, muchas gracias a la gente que repletó una vez más el local, en razón que no es muy grande, por eso que digo que siempre cuando anuncie un evento háganlo, porque por la pandemia el local es chico prácticamente, ¿no? Así de que conocí a la doctora Nacionalidad chilena, casado con tan neño, peruano acá en el país, Ana Rojas de Dulanto. Y es seguidora de estas canciones del ayer, y lo cual para usted, doctora, mi agradecimiento eterno, fueron con tres personas, y estas canciones le prometí a usted de todas maneras cumplir, y aquí están los cuatro soles. Nunca más podré olvidarte, gracias doctora, gracias por su visita. Nunca más podré olvidarte, nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de ti. Muchachita de ojos tristes, muchachita tú te fuiste, y jamás te volví a ver. Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Los años maravillosos Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Sigue escuchando Radio Unión Permite la oportunidad De ser uno de los espacios en la cual Ya de los pocos que quedan Actúen nuevamente para recibir el aplauso del respetable Una señora No sé quiénes han visto el video que he subido al YouTube Se desmayó inclusive cuando estaba actuando Coco Montana la semana pasada Y un desvanecimiento gracias al doctor Carlos Ceballos Del hospital Rebagliati Que es que entre los que estaban los asistentes Corrieron a prestarle auxilio a esta dama Y es que precisamente se manifiesta de tal manera Después de tiempo ¿Por qué hacemos los domingos? Con esto de la pandemia Nos ha beneficiado en algo Hay gente nueva olera De que ya llega a los 60 años aproximadamente Y no va a estar en una peña Cuando habían los locales Porque ahora la mayoría de los locales grandes han cerrado Es una pena verdaderamente Entonces No se iban a quedar hasta las 2, 3 de la mañana Que eran los shows que he realizado en el Maracaná y en otros lugares Y los domingos una vez al mes Bueno Es lo que capacita la oportunidad de reencontrarse con un pasado no muy lejano Las promociones de colegio, el barrio, las amistades Y cuantas cosas más Verdaderamente nos llenamos de alegría al saber Precisamente que hemos creado un público cautivo Ya están preguntando cuándo va a ser la otra fecha El primer domingo de abril va a ser El primer domingo de abril Vamos a contactarnos con Elmo Riveros El primer baladista del Perú Vamos a poner un poquito de salsa Con Mar Anthony de Yo Soy Y hasta ahí tenemos ya casi el 50% de la programación Para que con tiempo hagan sus reservaciones ¿Qué tenemos enseguida? Precisamente 2 en 1 donde está Pepe Miranda Si acordaron ustedes de la pera madura El éxito primero que logró fue esta versión de la pera madura Y que su origen es un Pío Donayo creo que es Pío Donayo es el autor Él es el que lanzó a la fama esta versión Pero se popularizó aquí en el país por Pepe Miranda Y también tuvo gran impacto con Manolo Muñoz de México ¿No? Y lo que es la vida Señoras y señores Mira recién la programación Veo también Manolo Muñoz ya falleció hace muchos años En el 2 en 1 Primeramente el desaparecido rey de la nueva Pepe Miranda Queñones Pepe Miranda Y luego Manolo Muñoz Pues tiempo es el que todo cura Borrando penas amaduras Quizá la dicha que tanto sueño Que es una pera que está madura Y caerá, caerá, caerá Al pensar tal vez Ah, ay, en el amor Será más tarde o más temprano Que con mis manos tu rostro acaricie Y mientras tanto el amor se inicie Espero siempre la pera madura Y caerá, 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 caerá Esa pera caerá Y mientras perdura mi sueño La pera madura Esperaré Para olvidarme Sé con su frescura Y el aroma que da su piel Mi corazón Mientras tanto te espera Y sé que pronto has de caer Igual, igual Que la pera madura Que siempre, siempre Te he de morder Y caerá, 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 caerá Esa pera caerá Y mientras perdura mi sueño La pera madura Esperaré Para olvidarme Sé con su frescura Y el aroma que da su piel Mi corazón Mientras tanto te espera Y sé que pronto has de caer Igual, igual Que la pera madura Que siempre, siempre Te he de morder Y caerá, caerá, caerá Al pensar tal vez Ah, ay, en el amor Llegué Llegué En el amor Llegué En el amor Esta es la historia De una muchacha Que pasa y mira solamente a mi amigo Puede que yo no exista para ella Pero estoy seguro que está fingiendo Y al final Caerá como una pera madura Cuando yo miro que pasa a ella Y solamente mira a mi amigo No se acuerda que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe Pero no sabe, no sabe No sabe, no sabe Lo que va a sufrir Yo estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que suceda Y si le llamo y no me contesta Y aún así perderé la cabeza Porque no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Lo que va a sufrir Que siga del brazo de ese muchacho Yo estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Y yo te espero, mi linda muchacha Eres muy joven para besar Esperaré a que estés firmadura Como una pera que en junio cae Porque sola, 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 sola ¡Oh! ¡Vas a caer! Los años maravillosos En el brazo de ese muchacho Yo estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Y yo te espero, mi linda muchacha Eres muy joven para besar Esperaré a que estés firmadura Como una pera que en junio cae Porque sola, 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 sola ¡Oh! ¡Vas a caer! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! Con tus ojos, las olas, las olas, las olas, vas a caer Así es, esta es la característica de nuestra sesión, lo que el abuelo cantaba y bailaba Muchos de los oyentes, porque hay jóvenes también que gustan de esta música El caso de mi hijo, que está en sintonía, y su novia Silva Para ellos un saludo muy cordial, que todo les vaya bonito A superar cualquier vicisitud que se pueda presentar Son casos de la vida, ¿no? Porque no sería vida si nosotros no nos da una gripe, a veces un tropezón O tantas cosas, ¿no? Que se es, ingeniero, o los cobradores A mí, a mí Para ti, querido hijo Sandra Micares, un saludo muy cordial Para Silva también que esté en la sintonía Gracias por acompañarnos en el diálogo Bueno, decía precisamente que las canciones de aquellos años, maravillosos, ¿no? Primeramente aquí, Mar Anthony con una de sus versiones de mayor calificación Cuando él comenzaba su rush inolvidable De triunfo en triunfo, que lo sigue teniendo Y luego, Leo Marini con el respaldo de la sonora matancera Cristeza Marina en Rodinión Siento pena Pena porque te quise de veras Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lastima Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo loco en tu voz las veces Que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque finjas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a curar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Unión Te conozco bien Te estás arrepentida Yo, que conozco tu cuerpo Y tu piel Me atrevería a jurar Que me extrañas, mujer Te conozco bien Te conozco bien Te estás arrepentida Que tú volverás Que tú volverás Que tú volverás A mi puerta Y para ese momento Siempre estará abierta Te conozco bien Te conozco bien Te estás arrepentida Tú regresarás Y aquí te espero Los años maravillosos Los años maravillosos Tú quieres más el mar Me dijo con dolor Y el cristal de su voz Se quebró Recuerdo su mirar Con luz de anochecer Y esta frase Como una obsesión Tienes que elegir Entre tu mar y mi amor Yo le dije no Yo le dije no Y ella dijo adiós Su nombre era Margot Llevaba boina azul Y en su pecho Colgaba una cruz Mar, mar hermano mío Mar, mar hermano mío Mar, en su inmensidad Hundo con mi barco Hundo con mi barco carbonero Mi destino prisionero Mi destino prisionero Y mi triste soledad Mar, mar hermano mío Ya no tengo a nadie Mar, ya ni tengo amor Sé que cuando al puerto llegue un día Esperándolo estará amargo Mi destino… Mar, mar… Yeah, mar… Cló ábrido Mar… 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 Ya no tengo a nadie más Ya ni tengo amor Sé que cuando al puerto llegue un día Esperándolo estará amargo Bueno, fue nuestra apéndice, si se quiere decir Porque esto no es nueva ola Pero que de todas maneras los viejoleros recuerdan estas versiones Cómo nos van a acordar la sonora matancera Bueno, acá me dice el ingeniero Domingo Cato También Pérez Prado No sean malos, Pérez Prado Bueno, de todas maneras son recuerdos No sean malos Son gratos recuerdos Uy, uy, uy Ya ahí está la churri de peluquero de señoras Creo que es ese, ¿no? El que está hablando Bueno, palmar con respeto a los peluqueros Un saludo muy especial quiero hacer Para un amigo que ha vivido muchos años en Chile Oscar Ponce León Él es hijo de un amigo que yo conocí y ahora está en el cielo Conocí en la época de Radio Cayo en mis inicios Y fue una persona que pese a que era lisiado Y lo digo con todo orgullo Trabajaba por sacar adelante a sus hijos En el control y también desarrollaba otra labor Y lo cual verdaderamente nos llena de una satisfacción Y es una de las personas que me dio la oportunidad también de ser mi controlador Mi técnico cuando yo recién comenzaba en la radio Para ti Oscar Ponce de León Un saludo y un abrazo muy especial A Manuel Ruiz, este es en California Nuestro saludo cordial, mi querido hermano Gracias, gracias también a las personas Cuando hice el evento el domingo Gracias a una idea que Manuel me dio Hay gente y peruanos que no ven estos espectáculos Y tuvo un éxito para ti Vicky Jiménez Que fuiste la primera en, digamos, en apoyarnos Para nosotros poder, vamos a realizar los otros eventos también En Zoom, tanto aquí para que lo vean Para las personas que no alcancen a adquirir una entrada O no puedan ir, puedan verlo por el Zoom Va a ser el domingo 3 de abril, si mal no me equivoco No tengo aquí un anamanaque a la mano El siguiente evento Sigamos con los años maravillosos Aquí en Radio Vivión todos los domingos Desde las 8 de la noche a 10 respectivamente ¿Quiénes son nuestros oyentes? Escuchen bien Iván Noguera Iván Noguera A quien yo me permití bautizarlo hace muchos años Como el Doctor Roque El Doctor Iván Noguera A él por Sport, ¿no? Por Sport también canta Así que va a haber un evento muy bonito en marzo El Doctor Iván Noguera El Doctor Roque está en la sintonía ¿Qué tenemos ahora, ingeniero? Los pelucones, ¿no? Los pelucones de Liverpool Los Piedos Los años maravillosos Decirte quiero, decir amor No significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma Nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza El Doctor Roque está en la sintonía No perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amor En todos lados Si quieres ser mi amante 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 Con mi bomba, tú aprendes lo que es el amor Yo te daré, te buscará Si te pedirá, porque sin eso yo no vivirá Si te pedirá, porque sin eso yo no vivirá Con mi bomba, tú aprendes lo que es el amor Yo te daré, y te buscará Si te pedirá, porque sin eso yo no vivirá Asustin' you 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 Los años maravillosos Hace tiempo que fui de mi hogar Y pensé tardes triunfar Trabajando me puse a duchar Solo pude fracasar Solo pude fracasar Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar y tenerte a ti Cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar es triunfar para mí La fortuna jamás me sonrió, hasta que te conocí Fuiste un rayo de sol para mí, que alumbró mi porvenir Que alumbró mi porvenir Cantar y cantar y ganar tu cariño, cantar y cantar y tenerte a ti Cantar y cantar y ganar tu cariño, cantar y cantar es un tal para mí Y tanto has cambiado mi forma de vivir Que creo que ya he olvidado todo lo que sufrí Hace tiempo me fui de mi hogar y pensé tal vez triunfar Trabajándome puse a luchar, solo pude fracasar Cantar y cantar y ganar tu cariño, cantar y cantar y tenerte a ti Cantar y cantar y ganar tu cariño, cantar y cantar es un tal para mí Cantar y cantar y ganar tu cariño, cantar y cantar y tenerte a ti Cantar y cantar y ganar tu cariño, cantar y cantar es un tal para mí Radio Unión 103.3 está presentando Los Años Maravillosos. Quiero que vuelvas muy pronto, buen sentito de tristeza, quiero que regreses pronto a mi lado. Cariño, te escribo esta carta, no sé cuánto tiempo lejos tú estarás, tiempo que yo he de esperarte. Quiero que regreses pronto a mi lado, mi vida está llena de llanto. Conocí a Maite, Elizabeth, Maribel y ahora ya sé, era muy hermosa pero a nadie podré extrañar como a ti, vuelve a mí. Quiero que vuelvas muy pronto, buen sentito de tristeza, quiero que regreses pronto a mi lado. Cariño, te escribo esta carta, me sentía muy sola y cometí un error buscando otra chica. Era muy hermosa pero a nadie podré extrañar como a ti, vuelve a mí. Quiero tenerte muy cerca, confesarte mi cariño, quiero abrazarte, quiero yo besarte. Cariño, te escribo esta carta, cariño, te escribo esta carta. Cariño, te escribo esta carta, 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 car Tiene un contacto por el señal desde España En España ahorita son las 3 de la mañana, 3 y fracción de la mañana Y para nuestra amiga Yolanda Paz que también participó en el escenario de Radio Callao Allá en mis inicios y ahora radica en España, tiene su restaurante Bueno, a esta hora no porque es madrugada Para ti Yolanda un saludo muy cordial, muy especial También va el doctor Ronald Sánchez y se posa la doctora Charito, ¿no? Charito Velarde, ellos tienen un consultorio médico latino Ambos, ¿no? El doctor es una eminencia Otorrino, laringólogo, él es el obligado todos los locutores de la nueva ola Donde el doctor Ronald Sánchez Y si hay algo, el médico dermatólogo es nada menos que su esposa, la doctora Charito Velarde Está en la avenida Sucre 960, Pueblo Libre Atiende de lunes a sábado respectivamente 2-6-1-9-1-16 Hay que ser agradecido en la vida con estas personas que nos han dado tantas veces la mano ¿Qué tenemos, mi querido ingeniero de sonidos, Domingo Castro? Los diablos de España, Kiko, los Jordi del Perú Un rayo de sol Tenemos varios en Lima toda esta semana Un rayo de sol Me trajo tu amor Me trajo tu amor Un rayo de sol A mi corazón Llegó y me dio tu querer Que tanto y tanto busqué y al fin tendré Y quiero ser parte tuya Dentro de ti siempre estar Ser quien construya Alegría y feliz vida Chalalalala Oh 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 La, 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 la Y quiero ser parte tuya Dentro de ti siempre estar Ser quien construya Alegría y felicidad Seré quien vele tus sueños Y daré gracias al sol Que me hizo dueño Bendito dueño de tu amor Shalalalala, oh, oh, oh Shalalalala, oh, oh, oh Shalalalala, oh, oh, oh Shalalalala, oh, oh, oh La, 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 la La, 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 la La, 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 la Radio Unión ciento tres punto tres está presentando los años maravillosos. Radio Unión ciento tres punto tres está presentando los años maravillosos. Radio Unión ciento tres punto tres está presentando los años maravillosos. Radio Unión ciento tres punto tres está presentando los años maravillosos. Radio Unión ciento tres punto tres está presentando los años maravillosos. Radio Unión ciento tres punto tres está presentando los años maravillosos. Radio Unión ciento tres punto tres está presentando los años maravillosos. Radio Unión ciento tres punto tres está presentando los años maravillosos. Esta es la música que la competencia no programa. Sol, amor y mar, junto a tu lado, tengo sol y mar ya en la playa, conquistar tu amor solo me falta. Sol, amor y mar, tan solo pido, sol, amor y mar, que estés conmigo. Te parecerá muy poca cosa, quiere vivirás que aún me sobra. El sol me quemará, el mar me bañará, tu amor será la felicidad. Quiero encontrar este verano, sol, amor y mar, junto a tu lado, tengo sol y mar ya en la playa, conquistar tu amor solo me falta. El sol me quemará, el mar me bañará, como será la felicidad. Sol, amor y mar, tan solo pido, sol, amor y mar, que estés conmigo. Te parecerá muy poca cosa, quiere vivirás que aún me sobra. La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre todo la obediencia, ¿no? El hijo no tuteaba al papá ni la mamá, lo trataba de usted. ¿Qué iba el hijo a estar frente al papá fumando? ¿No? ¿Qué iba a llegar tarde a la escuela? Es decir, nos remontan estas canciones a esa obediencia y ese comportamiento que teníamos con quienes nos trajeron al mundo. Aunque yo no tuve la suerte de conocer a mis verdaderos padres, pero me siento feliz porque el Señor me puso en el camino dos corazones inolvidables. El papá David y la mamá Inocencia. Que Dios los tenga en la gloria. A veces nos ponemos un poco sentimentales con estas canciones y quiero hacer llegar a peruanos en el exterior, ¿no? Milagros y Sara Coyantes rápidamente, ¿eh? Milagros y Sara Coyantes en Canadá. Vicente Rasur en Colombia. Otra peruana más en México. Maruja Espejo. Amelia Cárdenas en Santiago de Chile. Luis Alberto Núñez en Ecuador. De parte de todos sus amigos de Lince. Y tenemos también que hacer mención, un saludo muy cordial para Juana Rodríguez, Eduardo Valle, Carmen Díaz. Esto es en el primer puerto. Y de igual manera, Adela Diche. Está vacacionándose, creo, por Ica, por allá, pero siempre nos escucha. Y Delia Chávez. Finalizamos el especial especialísimo con el tema clásico en las matinales con el grupo de los George. ¿Se acuerdan o no? Qué años maravillosos que recordamos los domingos aquí en Radio Unión. Abraza, mi baby. Abraza. Abraza, mi baby. Abraza. Abraza, mi baby. Entre mis brazos, nena Siempre estarás Para poder decirte Cuánto te quiero yo Abraza Abrázame, baby Abraza Abrázame así Abrázame así Abraza Abrázame, baby Abraza Abrázame así Abrázame 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 así Abrázame así Abrázame así En todos lados ya se siente el verano diferente. Cuando viajo en el Metropolitano, me pongo mis audiculares, escucho Radio Unión 103. Tú mi amor. Ahora sí, vamos rumbo a nuestros 27 puntos finales, menos, ¿no? Con la tanda que tiene que ingresar. Hay uno que me preguntaba, ¿cómo es eso de la media hora? Bueno, la media hora comercial, el que quiere comprar en un espacio, la media hora son 25 minutos, ¿sí? Así, porque 5 minutos es para la tanda comercial, me he hecho acordar acá el ingeniero Domingo Castro. Vamos ahora sí, rápidamente, porque nos vamos quedando con algunos encargos, sí, ya. Ah, ahora sí. Reni Abad, Luchito Otiniano, ¿seré el hijo de Pedro? No creo, ¿eh? El doctor Johnny Sala, Tito Burga, Rafael Rivera, Úrsula Castro. De igual manera, Alberto Salaverri y Sara. Este Sara también debe ser algo del señor, ¿no? Porque acá te la apunte, el encargo como bien escrito. Sigamos desglosando el almanaque inolvidable del ayer musical y que transmitimos a través de los sueños maravillosos en Radio Unión. ¡Unión! Otra nostalgia inolvidable pasó hoy, el Día del Amor, pero estas canciones siempre abrazarán nuestros pensamientos del ayer. Las primeras grabaciones del canadiense Polancar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tic-tac de mi reloj me hiere más Yo no sé si el corazón me ha traicionado Ni en mis sueños te apareces un segundo Cuando miro que no vienes todavía En mi ventana habrá un clave Desde lejos siempre tú eres el recuerdo ¡Qué largos son los caminos! Si la distancia es lo que más y más nos hiere Habrá un camino más corto que escoger Nada falta en el rincón que tú conoces Muy atrás quedaron las palabras Adelante está este amor que nos juramos Que nunca nadie podrá separar Mi ventana está enojada por la lluvia Es lo mismo que mis ojos por el llanto Cuando miro que no vienes todavía El tic-tac de mi reloj me hiere más y más Cuando miro que no vienes todavía Cuando vengas en mi ventana habrá un clave Desde lejos siempre tú eres el recuerdo ¡Qué largos son los caminos! Si la distancia es lo que más y más nos hiere Habrá un camino más corto que escoger Nada falta en el rincón que tú conoces Muy atrás quedaron las palabras Adelante está este amor que nos juramos Que nunca nadie podrá separar ¿Qué tal final, no? Tipo vals vienes Esos valses de Johan Straub, ¿no? Lindo Ellos prácticamente Yo tuve la dicha y la suerte En el año 71 de presentarlo Aquí en el Palmero, en el residencial San Felipe Me llevó el mono Altamirano Ante el dueño del local El señor Estamburi, ya fallecido Y bueno Agradecido eternamente al mono César Altamirano Fuimos amigos Desde que él apareció En el colegio militar Leóncio Prado Cantaba con la banda del colegio militar Donde también mi hijo La policía Es también Leóncio Pradino Para Manuel Ruiz Ya lo salió a Manuel Ruiz En California En ese lugar también están Luis Pacquioni, hermano de Carlos Pacquioni Gran locutor, ya fallecido Pepe Barreto El gran locutor de que Tiene una estrella en el pasaje de la fama Peruano, él Dobla pelicu Al castellano Es decir Domina muy bien Para Pepe Barreto Para Susy León En el Japón Ya estamos allá Día lunes o martes Creo Según dice Adela Diche Su gran amiga de año Para Techi Fonseca Y Angélica Altamirano La hermana del mono En los Estados Unidos Para Jiménez También allá En los Estados Unidos Carmen Castro En Ecuador Gustavo Tapia De los barrios altos Que reciben Chile Para toda su mancha Dice aquí De los barrios altos De Huánuco Ah, muy bien Azucena Romaní Ella Peruana Vive en San Antonio Texas Para Mary Ríos De Cancino Esto es En Colombia ¿Qué tenemos para esta gente? Buena Ollente Mi querido Ingeniero De la inspiración De Leonardo Fabio Le hizo popular Rafael, ¿no? Mi amante Niña Mi compañera Aquí en Radio Ya en los minutos Semifinales Quisiera Quisiera Contarle al mundo Lo que es tenerte La noche entera Y recorrer tus caminos Tu vientre fino Tu piel de seda Ay Y el paisaje De tu pelo Sobre la almohada Y tu boca fresca Razón de mi vida Y mi ser Toda mi alegría Molino en que gira Mi ser Tu amor y mi vida El hijo De tus entrañas Tendrá tus ojos De primavera Y tu risa De campana Mi amante Niña Y mi compañera Si alguna vez Te hago daño Te hiero en algo Mi compañera Ay Perdóname Como a un niño Que tiene celos Mi compañera Razón de mi vida Y mi ser Toda mi alegría Molino en que gira Mi ser Tu amor Y mi vida A veces Cuando despierto A velar tu sueño De niña buena Te robo en silencio Un beso Mi amante Mi compañera Mi compañera Mi compañera Y pienso Si no es pecado Ser tan dichoso Y me da vergüenza Y me da vergüenza Y entonces Lloro en silencio Por lo que sufres Mi compañera Razón de mi vida Y mi ser Toda mi alegría Molino en que gira Mi ser Tu amor Y mi vida Mi amiga Mi buena amiga Mi amante Niña Y mi compañera Esta música Es parte De nuestra vida Subtitulado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, todo comienzo tiene su final, ¿no? Para muchos, quizás ya terminó como avanzó verdaderamente cuando nos confundimos con esta nostalgia de ayer, el tiempo se hace corto. Porque entre el retorno a esas cosas bonitas de nuestra juventud, niñez, ya viene la otra canción. Y no confundimos, quién sabe, así como la licuadora, batimos todos los recuerdos y a veces, como dicen, nos quedamos en el aire. Vamos a llegar a la parte culminante. Y es otro de los sintonizantes de esta programación para usted, doctor, un saludo muy especial. De igual manera, para el doctor Pérez Luna también, un agradecimiento. Él es una autoridad en el hospital Rebagliati, doctor, para usted, mi agradecimiento eterno. Vamos a llegar a la parte culminante. Vamos a llegar a la parte culminante y hemos querido traer a ustedes nada menos que otra canción de José Miranda Quiñones, Pepe Miranda. Siempre yo, en los 55 años que tengo, en 17 emisoras, siempre he puesto canciones de los nacionales. No de ahora, no, señores. Ustedes son testigos. Y siempre he apoyado el elemento nacional porque yo decía, tengo que apoyar a ellos porque con ellos trabajo en las matinales en diferentes eventos. Aquí vamos con una versión muy bonita, el tangazo que dejó en vida grabado Pepe Miranda y que fue uno de sus grandes compases triunfales. Y luego vendrá, nada menos que los Belkins, el Guasón, un tema que manifiesta algo de eso, de Robin, digamos, de la serie de televisión Batman y Robin. Bueno, estas dos versiones cubren ya nuestra cita de hoy. Hoy el ingeniero Manuel, Domingo Castro, perdón, estoy hablando, no me estoy de acuerdo de Manuel Ruiz, en California. El ingeniero Domingo Castro, que contó el técnico pieza principal en cada edición. Un amigo y servidor, domingo 3 de abril, si Dios me presta vida, estaremos con el otro evento en la casona de Barranco, domingo 3 de abril. Gracias, gracias a mí, que el Señor los bendiga. Cuídense, cuídense mucho. Su familia y el Perú también, mi hermano del alma que ahora canta en el cielo, Pepe Miranda. La flaca se me va, la flaca se me va, la viuda se me va, ya no bailo el cha-cha-cha. La mujer a mí me gusta, alegre y muy graciosa, y moza, y por qué no, muy salerosa. Ole, ole, venderosa. ¿Ya dónde irán, qué es lo que buscarán, qué cosa hallarán, si yo la quiero mucho más? La gorda se me va, y la flaca se me va, y la viuda se me va, ya no bailo el cha-cha-cha. No es mi culpa si me gustan, las chicas cacarandosas, y robalosas, y por qué no, muy generosas. No es mi culpa si me gustan, las chicas cacarandosas, y robalosas, y por qué no, muy generosas. Muy generosas, ole, salerosas. ¿Ya dónde irán, qué es lo que buscarán, qué cosa hallarán, si yo las quiero mucho más? La gorda se me va, la flaca se me va, la viuda se me va, No bailo el cha-cha-cha, no me importa que se vaya, la rubia ni la graciosa, siento el seguro que al final regresará. Los años maravillosos. 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 ¡Gracias! 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 Esta música es parte de nuestra vida. Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón latió Destino que nació De un sueño sin final Destino que marcó Un rumbo sin igual Fuiste feliz Resplando Desde Cariéndome Cariéndome Porque yo continué También Al amor Al amor que yo soñé Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Y siempre fiel a ti Mi corazón latió ¡Gracias! 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 Suscríbete Oh. ¡Gracias! Yo he escuchado Radio Unión Este es mi Radio Unión Yo he escuchado Radio Unión Este es mi Radio Unión Tao Poder que se siente oyeme amor la hora